¿Qué tal amigos? Hoy vamos a elaborar el cóctel Sex on the Beach. Este cóctel, con este nombre tan sugerente, surgió en Florida en 1987, cuando un fabricante de licor de melocotón, aprovechando que la ciudad se llenaba de jóvenes que iban a celebrar la fiesta de la primavera, organizó un concurso para dar a conocer su producto. Ofreció mil dólares al local que más vendiese su licor de melocotón. Ted Visio, un barman de un local de la zona, se le ocurrió que podía mezclar licor de melocotón junto a otros ingredientes en un cóctel. El cóctel fue un éxito y Ted Visio ganó el concurso. Cuando uno de los clientes le preguntó sobre el nombre del cóctel, Ted Visio, que todavía no había pensado por esa carga de trabajo en el nombre, miró a la playa, que en ese momento estaba repleta de jóvenes, disfrutando de la fiesta y exclamó sonriendo Sex on the Beach. Los ingredientes para el cóctel de hoy son vodka, licor de melocotón, zumo de naranja y granadina. ¡Vamos con ello! Como siempre, empezamos enfriando la cristalería. En primer lugar, vamos con el vodka. Continuamos con el licor de melocotón. Seguimos con el zumo de naranja. Y por último, la granadina. Vemos como la granadina va dibujando dentro del cóctel y bajando hasta el fondo. Y el resultado es espectacular. Vamos con la decoración. En primer lugar, utilizaremos media rodaja de naranja. Y aparte, haremos una brocheta con dos guinas en la almíbar. Y utilizaremos la cáscara de la naranja cortada con un monte de pastelería en estrella. Y ya tendríamos nuestro Sex on the Beach. ¡Salud! ¡Fantástico! Si te ha gustado el vídeo, dame like y suscríbete a mi canal. ¡Hasta el próximo cóctel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!